Un SUV traducido al castellano es un vehículo utilitario deportivo, son vehículos monocasco, es decir que no tienen chasis y lo que hace este vehículo es que son un poco más altos, la altura del piso es más alta a un vehículo convencional, obviamente le va a permitir tener mayor seguridad y por ende va a tener más facilidad para poder sobrepasar algunos caminos que tienen esos obstáculos que de alguna forma en los vehículos rayan los bómpires o no permiten el paso con facilidad. Estos vehículos tienen una característica, una connotación bastante importante a diferencia de un vehículo, un 4x4, una camioneta que ya viene con chasis, ¿qué sucede? Los vehículos 4x4 pues están hechos para, digamos que estos terrenos difíciles, para llevarlo a la trocha, para llevarlo, digamos que a esos lugares donde no entra cualquier carro, un vehículo SUV lo que hace es un mix entre el urbano y lo que es la carretera, entonces en la ciudad anda perfectamente, se adapta a las necesidades, a los lugares donde habitamos frecuentemente, pero adicionalmente también nos da la prestación de poder viajar fácilmente sin ningún inconveniente, de poder ir a algunos lugares que no podría sobrepasar un vehículo convencional, esto gracias pues que algunas SUV tienen algunas connotaciones dependiendo de las necesidades de las personas, si la requiere 4x2, 4x4, si la quiere más alta, si la quiere 5 puestos, 7 puestos, si necesita más espacio en el baúl, si necesita una mayor motorización, entonces es una diversidad y es un mix que nos va a permitir manejar diferentes ambientes para poderme movilizar, esto depende también de la necesidad del consumidor, las SUV pueden arrancar desde los 1.6 litros, de hecho hay vehículos que son 1.3 litros, algunos tienen turbo, otros no, hasta los 2, al 1.8, 2.0, 2.5, esto depende ya de la necesidad del consumidor, si requiere un vehículo que, digamos que su necesidad es un vehículo que tenga potencia porque está viajando constantemente, pues ya estaría mirando un vehículo de más de 2.0 y hay personas que tal vez, digamos que la necesidad en este momento es que no le vaya a generar un consumo tan alto de combustible, por ende buscan una motorización de 1.6 litros con menos caballos, lo que le va a permitir tener esa eficiencia en combustible. El SUV se adapta a diferentes condiciones de terreno, hay vehículos que vienen únicamente 4x2, que básicamente lo que me permiten es movilizarme en una ciudad, tal vez ir en carretera donde no haya una exigencia para un terreno difícil y ahí también me permite tener unos vehículos con el 4x4 que en algunos casos es automático que se activa dependiendo de la tracción que requiera el vehículo, se activa sin necesidad de oprimir alguna perilla, entonces fácilmente se puede mover en la ciudad y también puede estar en el campo en un terreno que me permita movilizarme sin ningún inconveniente. Hay unos vehículos que son de entrada, llamémoslo así, que son los vehículos que son un poco más compactos, son de 5 puertas, tienen digamos que una capacidad más o menos entre los 400 litros que me permiten poder estar con mi familia, una familia digamos que de 4 personas, la pareja esposo, los hijos y digamos que tiene la prestación de poderme movilizar en una camioneta pues que me va a dar seguridad, esos son los Sentry, hay otros que ya son los Small, que ya son vehículos que tienen una motorización un poco más grande, que son un poco más digamos que amplios, anchos y altos y me dan esa connotación de más rudeza, llamémoslo así, con una digamos que prestación más de, puede ser de accesorios, de equipamiento y también como lo mencioné, espacio, esos son los Small. Ya vienen las camionetas medianas, que ya son camionetas que tienen una motorización que puede estar entre los 1.5 litros turbo, los 2.0 litros y los 2.5 litros, ya son camionetas que tienen una altura al piso más, digamos que más prolongada, son vehículos que me dan la opción de tener 5 o 7 pasajeros, tienen más capacidad del baúl y también les ofrecen con tracción 4x2 o 4x4, que es importante también resaltar en SUV pues que también puedo adquirirlas en versiones automáticas y mecánicas y adicionalmente también algunas que ya vienen con modo manual, es decir, vienen automáticas con modo manual que me va a permitir en la ciudad manejar la caja automática para digamos que reducir un poco el cansancio y la fatiga y en carretera a estas personas que les gusta sentir la, digamos que los cambios lo pueden también manejar con estos modos manuales, normalmente pues eso también lo tenemos en las camionetas medianas y ya están las camionetas grandes que ya digamos que tienen motorizaciones más elevadas, llamémoslo así, ya pueden ser 2.5 a 3 litros que tienen digamos que más espacio en el baúl, son más anchas, son un poco más altas y me van a permitir tener digamos que más elementos también de seguridad, un poco de tener más digamos que más control sobre el vehículo con elementos tecnológicos que me van a permitir tener una conducción más, más estable.